... Éxito rotundo, así podemos calificar... ...la más original y mayor tómbola del mundo... ...y es que la tómbola benéfica Platos Solidarios a la Mesa... ...ha hecho historia. Hoy celebramos que hemos superado los 4.802 premios... ...que tiene el récord anterior por esa tómbola en Gran Bretaña... ...que fue el 28 de agosto del 2011. Inauguramos el día 1 de agosto con más de 3.000 premios... ...y estamos cerrando por unidades en más de 20.000... ...y para batir en Guinness en 9.200. Y esto ha sido gracias a la solidaridad de empresas y particulares... ...que han realizado todo tipo de donaciones. Si tenemos que destacar, pues hay unos décimos... ...de la fecha de los terremotos de Lorca... ...tenemos balones firmados del Real Madrid, del Atlético de Madrid... ...tenemos tratamientos de belleza, cambio de look de un estilista. Pero además de la recepción de estas donaciones... ...y de la venta de papeletas para el sorteo... ...que será el próximo 10 de septiembre... ...en la tómbola benéfica han organizado talleres de automaquillaje... ...de cuidado personal y de cocina. Recycle Cooking, que es la cocina reciclada... ...que bueno, pues ha liderado un poquito... ...porque aquí hay mucha afición en este país... ...a lo que es de gastronomía. En esta celebración, Ana Baswich ha contado con la ayuda... ...de una masterchef para el show cooking... ...que ha preparado para algunas asistentas... ...entre ellas, América... ...madre de la cantante Alaska... ...que no ha querido perderse el acto. La idea de colaborar con Tomola Solidaria es una pasada... ...hacer algo por los demás... ...estamos batiendo hoy un récord Guinness... ...así que no puedo hacerme más feliz. Todo lo que se recaude con la venta de papeletas... ...y las donaciones anónimas en la fila cero... ...irá destinado a los comedores sociales... ...de la Comunidad de Madrid... ...y a hogares de familias necesitadas... ...porque al fin y al cabo... ...el principal objetivo de la tómbola... ...siempre ha sido la solidaridad. ¡Suscríbete al canal!